No soy fan, sin esperanza nunca Cuido el rancho entre sus ganas Como toda su fe Al pan que bebe su pan A visitar las tres tumbas Cozado en la cara En la cara El rancho entre sus ganas El rancho entre sus ganas En el que esté en la cara En la cara Al pan que bebe su pan Con la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!